bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo distinto por el hecho de que este va a ser un sorteo lo que se va a realizar junto a nuestro querido amigo brasileño Ares nosotros vamos a realizar un torneo con dos ganadores los cuales con los que el ganador se va a llevar un set el fico de cada clase con su respectiva arma para participar deben suscribirse a mi canal al canal de Ares y comentar en los dos canales participo hashtag participo en mayúscula no lo vayan a poner en minúscula porque cuando yo coloque el link con el nombre de participar solamente vas a ir participar en mayúscula así que eso bueno y este vídeo va a ser un vídeo de battelemaye 4 y en el ciclo así que eso disfruten del vídeo feliz navidad a todos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.